Música Realmente estamos muy contentos con este logro, 75 chicos que deciden capacitarse e interesarse en el tema laboral, es muy importante para nosotros. Sabemos que en este momento para poder ingresar a cualquier trabajo se necesita estar capacitado, terminar el secundario, tener formación. Bueno, de esto se trata. Esto uno celebra que desde el Gobierno Nacional sigan sosteniendo estos programas y apoyados por la Gerencia de Empleo, que nos permite a nosotros conectarnos con ellos y peticionar en relación a las demandas que tienen los jóvenes. Hay una Secretaría de Empleo en San Martín, de Producción y Empleo, que realmente funciona y que convoca, y creo que tiene que ver también con la posibilidad de que sean jóvenes quienes están al frente de estas organizaciones y que además hay un entendimiento. Y la forma de peticionar es esta, en forma correcta, inscribirse, creer en el programa y para nosotros es una gran satisfacción que los jóvenes se acerquen, porque quiere decir que están confiando en las políticas gubernamentales, tanto nacional, provincial como municipal, y que para nosotros también es una cuota adicional de ánimo para seguir trabajando en esto, porque si realmente ellos mejoran y tienen una posibilidad cierta de trabajo que se da a través de las pasantías luego de la capacitación, es muy gratificante. Cada una de las personas que consigue trabajo es un ser que aporta en la comunidad desde la dignidad, desde la solidaridad. Nosotros recomendamos que los jóvenes no abandonen estos programas porque hay muchos que están esperando. Es más, ellos tienen que ser reflejo para otros jóvenes. Lucas, ¿a qué se debe el éxito de este programa teniendo en cuenta que el año pasado hubo un solo curso de 60 chicos y ya van 3 que van a completar casi 200? Bueno, el éxito se debe puntualmente a la gestión que está realizando la Oficina de Empleo Local. Nosotros como gobierno nacional estamos difundiendo constantemente el programa, es el programa Caballito Batalla, por llamarlo de alguna forma. Puntualmente es el objetivo que tiene nuestro presidente tanto y nuestro ministro Traca, trabajar con los jóvenes en acompañamiento diario, como dije recién a los jóvenes en el que estuvimos charlando, esto es el punto de partida, la formación profesional como política pública del Ministerio de Trabajo de la Nación, es nuestro principal foco para después acompañarlos en la realización laboral, en la generación de empleo genuino, ya sea en el ámbito privado, en el empleo independiente o también como dijimos en un momento, empezar a pensar en el cooperativismo también en el grupo asociativo. Hay programas justamente para acompañarlos. El programa joven es solamente el ingreso y el punto de partida donde nosotros los convocamos, tratamos de darle la mayor cantidad de herramientas para que se defiendan realmente ante el privado, el privado pueda, ellos puedan sortearlos, no que siempre decimos el privado, y así poderse reinsertar en el ámbito laboral. Este programa lunes se va a llevar, o va a comenzar mejor dicho, para jóvenes privados de la libertad. ¿La idea es llevarlo a distintas cárceles del país? Venimos haciendo un trabajo muy importante de Nación y de la gerencia como porque son población específica al cual tenemos que abordar las personas privadas de libertad. Durante el año pasado estuvimos realizando cursos de formación profesional a través de distintas fundaciones, generalmente de oficio, con toda la población puntualmente privada de libertad. Acá en San Martín vamos a abordar los jóvenes dentro del privado de libertad, que para nosotros es como una experiencia única y que la verdad que hay que dar un aplauso a la Oficina de Empleo que haya podido atender esta población puntual. Me gustaría remarcar cuando te digo que venimos trabajando con la población privada de libertad, hemos hecho un convenio muy importante con la UNCO. El año pasado UNCO, el IJAN y el Ministerio de Trabajo de la Nación con la gerencia de Neuquén, la cual entregamos las bicicletas judicializadas a la unidad penitenciaria número 11 que se encuentra en Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. Y con repuestos y maquinaria que pusimos el Ministerio y el docente, han refaccionado las bicicletas judicializadas que estaban tiradas en un depósito con óxido y se las han entregado como nuevas a estudiantes que no tienen la posibilidad de llegar a la universidad, no tienen movilidad justamente para que ellos puedan acercarse a estudiar. Con esto quiero decir, venimos haciendo un trabajo muy fuerte con la población privada de libertad, es población específica del Ministerio de Trabajo de la Nación. Bueno, Gerardo, recién destacabas justamente que en otras épocas no se dan esta oportunidad y aprovecharlas, ¿no? No, seguro. Fijate vos que yo recién mientras hablaban Brunilda y Lucas pensaba en las familias de estos chicos. Que lo bueno que cuando nosotros estábamos en San Martín siendo jóvenes, no teníamos las oportunidades que tienen ellos hoy, que les brinda el Estado Nacional, el Estado Provincial y local, y lo que significa para una familia que sus hijos, no pudiendo terminar el colegio, que sería una oportunidad también que sigan sus estudios, que los terminen, porque es una posibilidad también futura para ellos, tengan expectativas laborales capacitándose sus hijos. Familias completas, viendo esta posibilidad y la oportunidad que se les brinda, la verdad, es juntar y articular políticas nacionales, provinciales y locales en beneficio del bien común de nuestra comunidad. En este caso para los jóvenes, en este caso para la población específica de privados de libertad. Así que viene sumándose esto, como vos decías recién, más de 200 jóvenes en San Martín significan para nuestra comunidad un aliento, una esperanza, una oportunidad. ¡Gracias!